Música 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 ¿Por qué te acusan artística de varios probos aquí en San Francisco de Macarillo? Yo no sé de nada, yo no sé de lo que me acusan. Pues defiéndete, yo no sé de lo que me acusan. De robo de vehículos. Yo no sé de robo de vehículos ni de nada. ¿Y de robo de bancas? Yo no sé de eso, yo no sé de nada. Yo no sé de robo de vehículos ni de nada. ¿Por qué tú crees entonces que están haciendo eso? No, yo no sé, yo no sé de nada, yo no sé de lo que me acusan. Pues es injustamente que te acusan. Claro, yo no sé de vehículos, yo no sé de nada. ¿Ni de la banda? Yo andaba un vehículo rentado, pero yo no sé de nada. ¿Y que fue lo que pasó con el vehículo rentado? Yo no sé. ¿Tú eres inocente de eso? Claro, soy inocente, pero te metabas un cusano. ¿Cuál es el nombre tuyo?